Compren su disco Aquí en Radio Amigos Y la de la madre Saludos para Mari Aprovechamos Aprovechamos Queremos aprovechar el momento Para mandarle un saludo grande Yo creo que lo más especial de este ministerio Es que yo he bendecido Con dos personas Son seminaristas, dos miembros del ministerio Nos mandamos un saludo El primero de ellos es Paco Que es mi hermano Mi hermano de sangre De hecho yo a él le debo El haber iniciado La música, verdad mi hermano Yo le di a él la composición, el talento Y de ahí inicié Entonces un gran saludo, un abrazo Y la otra persona es Que es mi primo Y es aquí hermano Es Roberto que acaba de ingresar Al seminario el día sábado Buenas noticias Buenísimas noticias Y los misioneros de familia y juventud También acaban de iniciar Aprovechamos nada más Para aventarnos un golecillo de la vocación Joven, muchacha, muchacho Si tú estás inquieto Llámanos aquí Yo le doyo Que es mi hermano